Hola, buenas tardes, soy trabajador de bodega. Hoy día estamos en el nudo vial, hemos autoconvocado a los trabajadores vitivinícola. Estamos reclamando un sueldo digno, ya que estamos abajo de la línea de pobreza. Ganamos 41.000 pesos al mes. Hay gente que alquila realmente para vivir. Hoy día una canasta básica, para no ser pobre, está en 83.000 pesos. Entonces nos hemos juntado en el nudo vial a ver si le hacemos entender a los empresarios y a los sindicalistas que nos están representando que nosotros necesitamos la canasta básica, que no queremos la inflación porque ya estamos atrás de la inflación. Y lamentablemente estamos pasando muchas necesidades. También nos hemos autoconvocado por los compañeros terciarizados. Ellos trabajan toda una vida en las bodegas y no los dejan efectivos porque los toman empresas de terceros. Entonces nos parece justo que es hora que esos trabajadores pasen a planta permanente como tiene que ser y que la ley los respalde como tiene que ser. Realmente por eso estamos reunidos. Queremos la canasta básica, nos hace falta la canasta básica. Nos parece bien que a los empresarios les vaya bien. Queremos que repartan un poquito para los que realmente hacemos la vendimia, que somos los que estamos acá atrás trabajando. Realmente el año pasado no conseguimos lo que queríamos porque sacó una paritaria del 47% que está más abajo de la inflación. No se nos mejoró nada los sueldos, porque hay que ser sinceros, no se nos mejoró. Seguimos siendo pobres. Entonces este año vamos a redoblar la apuesta, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que los empresarios nos escuchen. Si tenemos que parar, vamos a parar. Si tenemos que hacer manifestaciones, vamos a hacer. Vamos a hablar con los sindicales también para que nos escuchen. Queremos la canasta básica, que es lo que necesita la familia hoy día para vivir. Hoy día los que estamos convocados acá somos trabajadores de bodegas y viñas. Puros trabajadores, no hay nadie más. Y bueno, es para que nos vea el pueblo mendocino y sepa que no vamos a cortar rutas ni nos vamos a molestar, pero que nos vean que detrás de esas lujosas bodegas que a ellos les muestran, que al pueblo estamos los trabajadores y los trabajadores estamos pasando miseria hoy día. Y no es justo con la cantidad que se ha exportado y con los millones que han hecho los bodegueros.